Música 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 Vamos, esas palmitas Eso Vamos, esa isla Gracias Música 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 No sé que por aquí me voy a cantar a él como le sienten Aunque el cual airé como le sienten Tres dos tres, peregrinados y chayos Marinarán todo aquí, una disputa Vivo de ahí, pero no piso de ahí Hay nada para aquí, jugaré por ti Hay una vida en ti, nunca pasa por ti Gracias